¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Quantum Break! En el episodio anterior me quedé con muchas ganas de jugar, pero el juego nos metió de la nada una de sus series extrañas que la verdad me fui a dormir y la dejé grabando. Así que si alguien la vio, ustedes me expliquen ahí de qué se trata. Entonces, estamos aquí con nuestro amigo Jack Joyce, quien debe escapar de Monarch. Tengo que ir a un terreno más alto. Eh, ya, aquí, aquí... ¡Ahí vamos! Levanta la manito. Te puedes agarrar de arriba si haces un salto. No seas vago, Jack Joyce. Ok. No, crack. A ver, sigamos explorando por mientras. Ya, si me dijo que tiene que ir a un terreno más alto, yo voy a un terreno más bajo. Solo porque sí, solo para molestar a Jack Joyce. Jack, no era tan difícil. No era necesario mover el tiempo ni esas cosas para subir al techo. Hay mucha presencia de Monarch. Quizá puedas pasar inadvertido. Ah, no me digas. ¡Pero hay una langosta gigante! No quiero recogerte, avísame. Estoy muy expuesta aquí, así que trata de darte prisa. Estaré mucho mejor cuando suba al bote. Monarch está sobre mí, no estoy haciendo amigos. ¿Cómo está la doctora Amaral? Sigue igual de rebelde. ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar? Depende. Déjame revisar. Lo primero de todo es una langosta gigante. Sí, sé que es un adorno de un restaurante de langostas. Pero de todas formas hay una langosta gigante. Es lo más hermoso que he visto en este juego hasta ahora. A ver, ¿será el genónomo? ¡Qué tragedia más grande! Jack Joyce se rompió el cuello y se mató. Sería todo. Así se acaba Quantum Break. Ese fue el final del juego y de la historia. Ya. A ver. ¿Dónde...? Mira, aquí hay algo. Una buena escalera. Estoy muy expuesta aquí, así que trata de darte prisa. Estaré mucho mejor cuando suba al bote. Monarch está sobre mí y estoy haciendo amigos. ¿Cómo está la doctora Amaral? Sigue igual de rebelde. Esto ya lo vimos. Después Jack Joyce se rompe el cuello lanzándose del... Víjese lo mismo. Se me olvida que también con Chief ahora como que exagera todo. Ahora todo está exagerado con el tiempo. Aprietas Chief, vuelas. Aprietas Control para caminar. No. Las es un escudo. Bueno, ahora no las es un escudo. Pero igual. A ver. ¿Qué es esto? Bien. Eso me da miedo, así que me voy. ¿Hay algo interactor por acá? No, no mucho. ¡Muy bien! ¡Cinemáticas! Como si en el video anterior no hubiésemos tenido suficientes cinemáticas. Entonces, ellos tienen un helicóptero, pero nosotros tenemos el poder de controlar el tiempo. Creo que el helicóptero está en clara desventaja. Jack Joyce, ¿por qué te lanzas y lanzas tus poderes mágicos de tus dedos? Como el Emperador Pálpate. Sí, sobre eso. ¿Malas noticias? Es el tema de la noche. Ya estoy viendo el puente. Debo cruzar el puente, ¿cierto? Si me acerco, van a quedar personas en el fuego cruzado. Muy bien. ¿Alguna brillante idea? Cabuflarme en un auto, tal vez. Detener el tiempo. Esperar que haya una fractura. Hay muchas posibilidades. Jack Joyce. Veamos. Un muelle bajo el puente. Te voy a ver ahí con el bote. Y me vas a mover el bote, eh. Frente a un litrero de gasolina, lo verás. Bonito y luminoso para que Monarch lo vea bien. Es mejor que una lengua gigante, ¿no? No hay más opciones. Cambio la frecuencia de Monarch. Hablamos. Estaré ahí enseguida. No me dejes esperando. Claro, porque yo soy el que tiene que esquivar las balas y no tú. Ya. Entonces. Vamos al muelle. Ok. ¿Cómo es esto? ¿Cómo quiero narrativo? ¿Dónde está el tubo de bomberos? Me quedaré escuchando eso. De hecho, estoy como en un lugar que no puedo ativar ni un poder. Ahí se escucha como que están ayudando a la policía buscando a un terrorista. Ja, ja, ja. Bueno, la verdad que sí. Como que Jack y yo es una especie de terrorista, ¿no? No lo sé. Tal vez las series animadas, no tan animadas, expliquen algo. Pero yo quiero jugar. Si quiero ver una serie, me meto a Netflix. What? Perfecto. Ahora puedo pasar por el puente caminando. ¿Vieron? ¿Vieron? Les dije una fractura en el tiempo. Era la idea al esperarla. Y ya se desbloqueó. ¿Sí? Mierda. Date prisa. Sí, esa fue la fractura más corta y precoz de todos los tiempos. Gracias por su constante razón. Vamos, Jack Joyce. ¿Te puede lanzar? No, claro que no. Uy, ¿no te rompiste el cuello cuando saltaste? Increíble, Jack Joyce. ¿Por qué no pudiste hacer eso desde el edificio delante? ¿Estás caminando por allá? ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! ¡Imbécil! ¿Por qué no le disparas? ¿Le puedo disparar? Ahí se fracturó el tiempo. ¿Le puedo pegar un tiro en el cráneo? ¿Dónde estás, amigo? Que le vaya muy bien cuando se desbloquea el tiempo. Ahí están nuestros amigos que no se desbloquean con el tiempo. ¡Gracias! 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 Si alguien me puso una caja ahí... ¡Gracias! ¡Gracias! Me está resacrando... ¿Gané? ¿O ese es Jack Joyce? ¡Ah, no! ¡Gané! Bien, bien. Sí, miren como quedó el pobre Jack Joyce. Mirando todo rojo, pero... No importa. Y así mismo va a quedar el universitario de arriba. El universitario molestoso. ¡Ay, ay, ay! Sí, toda la gente se debe preguntar por qué no uso otro arma que no sea la pistolita. Pero es que la pistolita es tan precisa. Ok, conmigo el arma porque este sujeto es un poco más que también. Ok, no era tan grande. Tenía un pequeño superpoder de moverse rápido, pero... Un par de balas y se fue a piso. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Cámanme, bro! Y... Se quedó todo por ahí. No me quedaré con mi arma, aunque se me están cagando las balas. Me quedan sólo 20. ¡Uy! Ese hombre explotó mis pedazos. Se va a desintegrar en el espacio-tiempo. No va a quedar nada de cuerpo. Me voy antes de que pase algo. No me encontré con ver por qué empezó la inestabilidad. Su bote no pudo llegar a ti. No. Pero me dio oportunidad de escalar el puente y cruzarlo. Y escapar de Monarch más o menos inadvertido. Más o menos. Muy bien. Ese más o menos no me gusta, Jack Joyce. Apuesto a que vas a volar en la cabeza a un montón de gente que simplemente está cumpliendo su trabajo. Tengo que llegar hasta ese puente y cruzarlo antes de que la inestabilidad acabe. Matar a los universitarios estaba bien. Fue un suplón. ¡Miren, no viste a Jack Joyce! ¡Miren, soy el héroe! ¡No! ¡Cállate a tu universitario! Gente, no maten a los universitarios. Eso fue una broma. Ok, ahora estamos yendo al mismísimo puente. Y... Hay que esperar. Con mucha esperanza. Tenemos esperanza, tenemos la ilusión de que el tiempo no se va a desfracturar mientras yo esté cruzando por el medio. Aunque de todas formas sería bastante gracioso y cómico. Se imaginan caminando justo por el medio y ¡pum! Se bloquea el tiempo. Todos en el Jack Joyce. Masacre. No tenían autoridad para hacerlo. Pero la máquina de relaciones públicas de Monarch había hecho su trabajo. Y ahí estaba. ¿Por qué estás haciendo fotos? Los héroes que protegían a todos. Mira, es un Lumia. Lumia 620, parecido. Sí. Gran cámara. Horrible celular. Horrible sistema operativo para un teléfono. Lo digo, para experiencia propia. Hola amigo, creo que tú me ves. Porque te estás moviendo cuando el tiempo está detenido. ¡Ay! Uno de estos sujetos robóticos o como se llamen. Juggernaut. No sé de dónde saque ese nombre, pero los Juggernaut. Ya, ¿se acuerdan que era extremadamente simple asesinarlos? Simplemente había que... jugar un poco arriesgado, pero... ¡Ah! Ahora vienen con amigos. Me van a sacar en cualquier momento. ¡Ay! Ya, sí. La otra vez también venía con amigos. Simplemente que los destruí primero si dejé al sujeto grande. Pero al final. Pero ¿se acuerdan que era muy, muy simple destruir? Simplemente había que jugar al riesgo, al peligro. ¿Y cómo hacíamos eso? Situándonos detrás de su espalda. ¡Ay! Es igual que en la pelea anterior. Te dan una pequeña cinemática al principio que no puedes saltar y que tienes que repetir 20 veces. Que son las 20 veces que el sujeto te va a matar antes de que puedas hacerle algo de daño. Sí, la primera vez es impresionante. ¡Uh! Su sujeto te lanzó un taxi por encima. La segunda vez ya no. La tercera de la cuenta es la vigésima y la número cien tan... cada vez... cada vez menos... Impresionantes. Hay cosas que necesito hacer. Primero lo primero. Matar a nuestros amigos. No, a sus amigos. No, a sus amigos. No, a sus amigos. Agáchate, agáchate. Recupera vida, recupera vida. Nos queda uno. Me hace una granada. Cobarde. ¡Ay! ¿Por qué te pusiste a recargar? ¿Alguien me está disparando por la espalda? Ya, ahora sí. Ahora somos uno contra uno, amigo. ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¿Por qué justo cuando llegué uno contra uno me empiezo? Me empezó a explotar el auto en la cara. ¡Qué cobarde! ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué me idució no esperando que cada uno de esos sujetos fuese eliminado para hacerme volar? Además, fue muy cruel. Espero que murieran todos sus amigos para poder matarme a mí. Claro, para poder él llevarse la gloria y decir, miren, tengo a Jack Joyce. O al menos lo que queda de él luego de que un auto le explotó en la cara. Miren, tengo un pedazo de la piel de la cara de Jack Joyce. Como le dije la tercera vez, ya se me hizo mucho más impresionante que la segunda. La primera era, oh, claro, un taxi voló sobre mí. Y con su ruacho láser me disparó o como sea, que es el meme. Pero ahora no. A ver. Vamos acá. Si hubiese masacrado a tres, podría ser espectacular. Pero me masacré mucho. Mira, no explote el auto, estamos bien. Ahí viene un hombre grande. Ya. ¿Cuánto me quedan? Queda uno. Queda uno de los chiquititos. Este, este. Que justo se vino hacia mí. Y justo se... Ah, y quedó justo frente a mí. Qué horrible utilización del poder. Igual que los míos, pero yo al menos voy a sobrevivir a esta pelea. Supongo. Oh crap, oh crap. Ah. Bueno gente, parece que los maté a todos. No, me queda uno. Ya, ahí se murió. Ya. Ahora sí, uno contra uno, pero no me queda munición. A ver si podemos extrañar. Al final este sujeto es muy, muy, muy simple. Estoy viendo que nadie va a venir a molestarme. Y lástima que estás muy a la orilla. Aquí. Uh. Primer golpe. Está como mil, pero primer golpe dado. Mira cómo gira alrededor tuyo. Mira cómo gira alrededor tuyo. Oh crap, oh crap, oh crap. No esperaba que se diera vuelta tan rápido. ¿Sin golpe? No, no, no un golpe. Sin golpe, sin golpe. Esto va a tocar el auto en tu cara, amigo. No le pego, bro. Es que no le... Está como muy... fracturado su tiempo alrededor de él. No logro ver el núcleo con el cual, al donde le debo pegar. Mira, si ni siquiera se nota. ¿Qué WTF? ¿Cómo quieren que le pegue el juego? Ya, ¿y eso no lo daño a él? Por supuesto que no, porque es un portal. Yo me quedé sin munición. Estoy poniendo una pistolita. Bueno, supongo que es mejor que nada. ¿No saben qué? Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Con nuestra pistolita. ¿Esto qué es? Ok. Bueno, yo puse el asalto táctico acá. ¿Me pegué o no? No. No, ya se dio vuelta. ¿Saben qué? No, no, no logro... En serio. En juego. ¿Cómo quieres que le chunte? ¿Cómo quieres que le atine? ¿Cómo quieres que le pegue? Si el tiempo atrás de él se está moviendo extrañamente o tal vez sea un puro. Pero lo cual no me ayuda a hacer nada. Un poco. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Sí? Está bien, bien. ¿Bien? Sí. Muy bien, está bien, está bien, ¿cierto? Si no tengo que cruzar este maldito puente y estaré a salvo. ¿Para que me ataca a una exportada? ¿No puedo recoger un arma tuya o algo? No, para nada. Ahora menos ahora puedo cruzar el puente tranquilamente. Mientras, cuando se desbloquea el tiempo van a haber muchos cuerpos ahí y nadie va a saber qué rayos pasó. Por donde cruzó el puente ahora sería lo espectacular. ¡Ah! Y tengo que cruzarlo por arriba. Bueno, ya. Bueno, voy a estar un poco tranquilo después de esa pelea estúpida con ese sujeto gigantesco. Pero tal vez tengamos una cinemática. Porque el juego está... ¡Necesito más cinemáticas! Tiene una serie completa adentro, pero necesita más cinemáticas. No voy a mirar la paloma. ¡Ay! ¿Qué pasó con la...? ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí. ¿What? Está como rara la visión. Como que cambia así. ¡Op! 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 Ya, bueno. Ah, es que estaba guardando, parece. Por eso cuando guarda el juego se ve la guía más de lo que yo... Ya, estamos acostumbrados. Y... Bajando... ¡Suéltate! ¡No! ¡Ah! ¿En serio, Jack? Ya. Yo suponiendo que no va a pasar nada malo mientras estamos cruzando el puente. ¿Qué más podría pasar? Ya se tuvo el tiempo y... ¡Gracias! ¿Cierto? Bueno, pero el puente no está dañado. Solo un poco. No tiene que desagerar tanto y... Creo que sí se dañó un poquito. ¡Uy! ¡Ah! Pero... Yo dije que Jack Joyce iba a ser el ebre y iba a sacar a toda la gente que iba en esos autos. Todavía podría. Como Jack Joyce ve y rescata cada una de esas personas que están... En el auto... En los autos. Porque ellos son personas inocentes. What? ¿Dónde está Jack Joyce? Ah, quedó colgando ahí. Que bueno, ando en la patita. Que quedó así. Que... Ah, ya se está agarrando. No sé cómo. No sé si se la guió él el juego o qué. Esto está muy mal. No me digas Jack. Vamos, hay que rescatar a toda la gente de los autos. Los autos... ¿Pero está bien nada? Sería hombre muerto si la inestabilidad colapsaba y yo seguí en la zona de choque congelada. Debía llegar a tierra fiel. No, 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 no. La opción era la cubierta del buque de carga. Tenía que bajar. ¿Cómo era que hay que hacer con la Q? ¿Cómo era que se hiciera esta parte? Yo no me acuerdo, hay que lanzarle algo Entonces... Jack Joyce tocó el viento y se murió ¿Por qué quedó flotando ahí? Seguí en la zona de choque congelada Debía llegar a tierra firme Y mi opción era la cubierta del buque de carga Tenía que bajar ¡Uh! ¡Un salto! ¡Cámara lenta! ¡Mierda! Creo que es hora de escapar un poquito ¿Viene ese auto como se pasea para allá para acá? Pensó que debo ir hacia... Por acá Supongo Estoy improvisando la verdad Esto está muy, muy surrealista Me gusta, me gusta Ahora tengo que pasar por el auto, ¿sabes? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Ok, ya... Saben que de todas formas este es el mejor nivel que he visto en estos juegos de momento Tan surrealista, tan extraño así como caminando por el puente Pero estoy seguro que puedo pasar por ahí Jack Joyce Eh... Ya... ¿Y por aquí? ¿Aquí por dónde? No, 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 no... Piensa, 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 piensa... O sea, es obvio que uno puede... que uno cae por acá El juego me tiene bloqueado, no se por donde ir No, ya, ¿por donde voy? Juego, ya, digamos también Estaría lavado, te dije que es el mejor nivel del juego Está surrealista y extraño, pero yo no tengo idea a donde ir Ni siquiera puedo escalar por estos lados Uh, bien, no había que apretar Esperando que no se me caiga nada encima Uy, 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 me asusté un poquito, pero estamos bien Seguí bajando hacia el buque de carga Ay, yo voy a saltar y justo se pone a caminar solo, Jack Joy Uh, lástima, argumento para que se desbloqueara el tiempo Y ahora se desbloqueó otra vez Uy, uy, pensé que salté demasiado rápido para pasar de largo La fractura empeoraba Las líneas de tiempo se desbandaban y quedaban atrapadas en bucles violentos Desincronizadas Chocando entre ellas Ahora No sé cómo pasé por ahí y estoy vivo todavía Todo se habría derrumbado Todo sería un caos Todo estaría congelado Sí, todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí Ok Vamos, vamos, vamos Todo esto, el puente es eterno ¿Dónde tengo que ir? No, no Uy, uy, pensé que había muerto Porque no me metí espacio Y como que caí, pero igual Y se la guió todo Muchas gracias, Jack Joy El otro juego no se la guió Y tampoco está mal optimizado Simplemente fue un efecto Para darnos a entender Es que se siente cuando el tiempo se congela el rolo Bueno, ya al menos escapamos del puente Los objetos se salían de su tiempo Líneas de tiempo que se sobreponían Se pondría peor Si no lo parábamos ¿Y qué es peor de lo que ya está pasando? En serio, Jack Joy No entiendes el poder que posees Debes darle esta tecnología a Monarch Me preparé para lo que vendrá ahora Dices estar preparada Pero ninguna parte de tu plan Involucra evitar que suceda Aunque arreglara la máquina de William ¿Qué esperas lograr? El fin se acerca No hay manera de... Oye No es un debate Acabo de ver un barco acelerarse Hacia un puto puente Se acaba El tiempo La fractura empeora sin parar No se puede parar Paul fue al fin de los tiempos Fue testigo directo ¿Pero qué es lo que vio Paul? Nos preparamos para lo que viene por necesidad Bueno, otra vez se pegó el tiempo Tu investigación está basada en el trabajo de William Joyce Lo respetabas Él sabía que la fractura ocurriría También sabía que había solución William Joyce está fracturando tiempo otra vez Esto La contramedida Vamos a viajar al pasado Para recuperarla Doctor Brown Vamos a viajar al pasado Nos ayudarás a llegar más rápido Holy shit, Marty Ah, no, perdón Le decía Acordamos que discrepamos Tendré que hacer un diagnóstico de la máquina Antes no puedo prometer nada Amy 12 años Amarala a la máquina Vigílala Seguro Muy bien, doctora Andando ¿Por qué le está amenazando inmediatamente si no he intentado nada? ¿Por qué tanta violencia? Uy, lo llevaron solitos Y miren cómo está ella ¿Yo me pondré acá atrás? Antes de que subamos hay algo de lo que tenemos que hablar ¡Ay, no me voy a acercar más! Ok, hablemos con Beth Plan de Beth Un plan en HD Beth, no entiendo nada Tú vas a tener que leerme O estoy muy ciego O las gráficas que están horribles Ok, Beth ¿Me puedo poner acá atrás y hablar contigo? Ok ¿Qué pasa? Es sobre el plan ¡Uh! Si Amaran logra que la máquina funcione Volveremos al día de ayer Y desharemos todo esto Escucha En el video que Will dejó para mí Dijo que robaron la contramedida de su taller El 4 de julio de 2010 Entonces hay que ir a esa fecha También dijo que yo la tomé Tal vez así fue, Jack Tenemos una máquina del tiempo Estás diciendo Que vamos al 2010 Y la robamos Pero no creeríamos un loop Y pasaría lo mismo Exacto De acuerdo Dime por qué es un mejor plan Que solo viajar al día de ayer Y evitar que todo esto suceda Porque temo que Según lo que sé Sobre viajes en el tiempo No podamos cambiar nada El pasado ya sucedió No podemos cambiarlo Pero tampoco creo que debamos hacerlo Bueno ¡Uh! Cosas metafóricas y metafísicas Paradojas Solo pongamos la máquina en marcha Del viaje en el tiempo Ya Y eso fue lo que me tenías que hablar No nada más Algo de coquetería No te pongas de los coquetos Y Jack y Jack se ponen de los coquitos De las gónadas Ay, 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 ¿no? ¿No? Ok A ver, ¿qué es esto? Es el sujeto que dio el discurso en la gala Bla, 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 bla ¿Un aliado potencial? Ni de cerca Veamos cómo va la doctora Amaral Con la máquina del tiempo Ah, ah, ahí está ¿Dónde está la máquina del tiempo exactamente? Te sigo, Beth No creo que podamos confiar en ella La forma en que vio la contramedida Como si la hubiera visto antes Ella sabe lo que hace ¿Crees que Will le contó? No Will nunca fue de los que se abren con otros Pero se me dice que Will Todavía está vivo Nunca veíamos el cuerpo de Will ¿Encontró algo? No estoy seguro Voy a ver ¿Y, doctora Amaral? ¿Usted se pone de las coquetas? Ya encontré el problema En realidad es bastante simple Ah El relé de potencia no funciona Tendrán que hallar un modo de restaurarlo ¿Y? Ahí ¿Dónde está la luz? Te bajaré la escalera Bueno, ya será Soy el técnico acá ¿Qué pasó al relé de potencia? Ariel lo golpeó A las 7 de la mañana Hubo una sobrecarga Cuando se activó la máquina 7 de la mañana ¿Y esto debo apretar? Bien La consola tiene dos luces rojas Y una verde Déjame adivinar Deben estar todas verdes Tendrás que restaurar la energía De las dos estaciones con luz roja Antes de activar el relé Lógico Ambas están ubicadas sobre la máquina Solo sigue los cables de las luces rojas Sobre la máquina Buen lugar para un botón de reinicio, Will Eh, ¿será por acá? ¿Es el único camino que había? Ya, no te caigas Jack-Joy Sería una estupidez que te caigas Si te rompieras el cuello nuevamente Cuando te caíste desde el vigésimo piso A ver A ver Ya Ah, 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 ah Ay, son lagazos que se da el juego Acabo de dar la vuelta No, no, no vi nada A ver Exactamente a dónde tenemos que ir Ah, allá arriba Oh, fuck Tiene que haber alguna manera fácil De subir ahí No, de hecho Jack-Joy se apoya en el aire Ahí, miren Oh Ah, ok Ya Y aquí hay que hacer algo para retroceder el tiempo Se me hace que es por allá Esto Ajá Sí, hay que hacer toda una vuelta Y se me hace que por acá No es Ya, baja Ay, por fin sobreviví a una caída Jack-Joy Es increíble Ya, hay que buscar la subida de esto Que no sé dónde estaba Jack Tienes que ver esto ¿Qué cosa, qué cosa? Deberías ir a ayudar a Amaral ¿Qué cosa, mujer? Habla Bien Pero primero debes ver la información que descubrí A ver, ¿cuál? ¿Qué descubrió? ¿En serio, Jack? Lo que hay aquí es importante Ya, 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 ya Dime, cuéntame De acuerdo ¿Qué es todo esto? Cargué a la USB Los archivos que robé De la estación de seguridad De Monarch Ya, y También encontré un video De tu hermano Está en esa televisión Tienes que verlo Todo lo demás Lo imprimí Me han servido de Will Al punto, Will Diablos, Will Solo prueba la máquina, Will O hasta algo tiene en el video Tangente Ok En resumen Construí Una máquina del tiempo Y funciona Voy a probarla O Morir Ok Supongo que le fue bien Porque le duró un poro de años más Ya, 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 ya ¿Y si él está moviendo la manecilla de su reloj Mientras está caminando por el corredor? Ah, ahora lo cierto Es que viajar al pasado Sería más impresionante Pero puedo viajar hacia atrás en el tiempo Solo hasta el momento De la primera activación Del núcleo de la máquina Que es Bueno Ya Ah, o sea ¿Podemos viajar al 99? Eventualmente ¿Monitor estable? Estoy a punto de Cambiar la mismísima estructura de Solo hazlo No lo recuerdo ¿What? ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Ah Bien Más misterios Ya El primer misterio que tenemos que resolver aquí Es donde está El camino O la pasada Para hacia la cosa esa Pero ¿Por qué se le hacía tanto esto? No lo sé Tampoco Hay que llegar al segundo piso Y el segundo piso Tiene que tener alguna puerta en algún lado Ah Pero bueno Ah, pero ¿Qué juego más lagueado? Mira, mira Que horrible No puedo mirar a ningún lado Sin que el juego se ralentice Pero bueno gente Lo dejamos hasta acá En el próximo video Veremos cómo reparar la máquina del tiempo Síganme en Twitter Agreguenme en Facebook Comparte el video con todos sus amigos Y suscríbanse al canal Para que seamos muchos más En el próximo video Veremos si podemos resolver El misterio de la máquina del tiempo O morir en el intento Y con morir en el intento Me imagino que Jack Roy Sufre una horrible muerte Siendo aplastado por Las fuerzas del tiempo Lo cual sería bastante divertido En fin Que estén bien Nos vemos Chao Chao Now we run in circles We will never be apart We'll be trained for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day We will dance in the dark